Música Módulo de Administración Podrás elegir el tema Subir tu logo y tener todos los datos de tu empresa Crear administradores con privilegios especiales Modificar las prestaciones, niveles salariales, bonos y más En resumen, el sistema más flexible Música Módulo de Estructura Básica Podrás dar de alta todos los perfiles de puestos y salarios rápido y fácil Música Tendrás tu estructura organizacional completa y al detalle de manera automatizada Música En resumen, el sistema que lo hace por ti Música Módulo de Contratación Podrás dar de alta vacantes y aplicarles las entrevistas profesionales incluidas o las que tú subas Música Harás un reclutamiento efectivo y sin pérdida de tiempo Música Tendrás contrataciones tan ágiles, seguras y efectivas como nunca antes Tu organigrama listo para imprimir en un clic Música En resumen, el sistema que es tu amigo Música Música Módulo de Capacitación Música Podrás tomar todos los cursos especializados que quieras de Big River sin costo Música Música Crear tus propios cursos e-learning sin límite Música Registrar todos los cursos presenciales Música En resumen, el sistema que te hace la vida más fácil Música Música Módulo de Operación Música Podrás modificar perfiles de los contratados en un 2x3 Música Música Actualización de puestos, acciones disciplinarias y de sueldos más fácil que ningún otro Música Llevarás un registro de formación automatizado y sin errores Música Las mejores y más claras estadísticas automatizadas Música En resumen, el sistema pensado en ti Música Música Módulo de Desempeño Música Contarás con el más completo catálogo de evaluaciones incluidas listas para usar Música 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 Nuestro motor de evaluaciones de desempeño es totalmente automatizado Todo se va registrando sin trabajo algún Música En resumen, el sistema que te ayuda Música 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 Módulo de Terminación Laboral Música Podrás hacer este trámite fácil y de manera completa Música Creación de vacantes de manera automática Música Tendrás las estadísticas más completas Música 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 En resumen, el mejor sistema para recursos humanos Música 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 Y recuerda que con mi RiverClick mejoras tu futuro Música 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 Música